ok amigos mientras esperamos que el vinil acabe de cortar aquí estamos mientras trabajando en otros diseños ya saben cuando caemos un proyecto ya tiene que haber otros también en proceso para que no se detenga el flujo de dinero y así es como y estamos trabajando aquí desde la comodidad del hogar por lo regular conseguimos lo que es el vinil de 50 yardas o el de 10 yardas son los sizes que comúnmente agarramos nosotros y así vamos a sacarlo hacia enfrente ya es de costumbre a veces no es requerido pero ya es algo que tenemos costumbre de hacer ok amigos ya tenemos el mini listo aquí el color oro y vamos a cortar primero alrededor que pusimos cajas para facilitar el trabajo y ahora aquí viene otra división que hicimos de nuevo igual para que no tengamos que batallar mucho y yo les recomiendo que hagan esto este tipo de font de letras que tenemos es el english font y es un poco complicado a veces de hacer without y que vamos a ponerle estos a los lados y así para que se sostenga y vamos a ponerle encima ya la cinta ok amigos ya tenemos todo listo ahora vamos a poner el vinil encima del imán y vamos a tomar las medidas lo más derecho posible porque ahí ya tenemos todas las medidas bien ahora lo que vamos a utilizar vamos a poner una cinta aquí para que sostenga a el primer color ok vamos a ponerlo así asegurarnos que agarre tanto como el sticker que agarre también el imán y vamos a hacerlo así de esta forma de nuevo esta va a ser en seco ok ahora sí vamos a darle así con cuidado también toma nuestro tiempo como estamos haciendo en seco vamos a darle lo más parejo posible para que no nos queden burbujas y con bastante presión ok así más o menos ahora vamos a quitar la cinta y vamos a hacerlo con cuidado para que no se nos vengan las letras tratárselo en este ángulo ok así de sencillo ahora vamos a hacer el color rojo y vamos a esta si vamos a utilizar lo que es el rapid tag y ahora van a ver por qué nos han preguntado que si el líquido evita que se pegue el vinil y precisamente es por la razón que lo utilizamos para que no se nos pegue y para que podamos reposicionarlo bien alinear bien el vinil como ahorita van a poder ver y solamente toma unos minutos para que se pegue entonces no tienes que temer de echarle bastante ok ahí está ya ya está alineado todo y solamente tenemos que hacerle varias veces así como ahorita para que se vean los que pegue ok ahí parece que ya está listo ahora si miras que se despega nada más lo único que tienes que hacer es esperarte un poquito más ok y así de rápido quedó como pueden ver tiene unos cuantos minutos que le echamos la solución y no tuvimos que esperar mucho tiempo si miras que se quiere despegar las letras nada más ponlas de regreso y no hay problema pues bueno eso fue todo amigos y muchas gracias por mirar el vídeo y no se les olvide suscribirse y darnos like y comentar algunas dudas o preguntas que tengan también los invito para que ofrezcamos más contenido útil para ustedes que si ustedes van a comprar o necesitar producto que chequeen nuestros afiliados de amazon para apoyar el canal se les apreciaría y pues bueno eso es todo por hoy y muchas gracias de parte de este crea aficionado nos vemos pronto chao